Hola amiguitos de Cultivarte, mi nombre es Daniela Betancourt y soy la coordinadora de Cultivarte Yacumar, municipio conocido como la estrella del nombre. Mi nombre es Adriana Vélez, coordinadora de Cultivarte en Caldas, Antioquia, un municipio ubicado al sur del Valle de Aburrá, conocido como Cielo Roto. Hola, mi nombre es Joana Norella, soy la coordinadora de Cultivarte Amagá, Amagá es conocida como la Fuerte de Bordo del Suroeste Antioqueño. Soy Liliana Correa Tavares, coordinadora de Cultivarte Támesis, el municipio de Támesis está ubicado en el suroeste antioqueño, es uno de los municipios con mayor riqueza hídrica. Hola, mi nombre es Natalia Salinas, coordinadora de Cultivarte Betulia, un municipio que respira café. Somos tierra de parceleros. Mi nombre es Lina María García, coordinadora de Cultivarte Andes. Andes es un municipio del sur del suroeste antioqueño denominado Capital Cafetera y Comercial del Suroeste. Mi nombre es Claudia Gil Tavares, coordinadora de Cultivarte Ciudad Bolívar, Antioquia, un municipio cafetero ubicado al sur del suroeste del departamento. Este municipio se caracteriza por ser una de arrieros y como ya se los mencioné, del café que producen sus verdes montañas. Estamos delimitando con el vecino departamento del Chocó. Mi nombre es Viviana Muñoz, coordinadora de Cultivarte Jardín, un municipio donde brilla la alegría de su gente enredada en el colorido de sus balcones. Y como su nombre lo indica, un jardín lleno de rosas, árboles y gente amable. Mi nombre es Alejandra Hurtado, soy la coordinadora de Cultivarte Sabaneta, el municipio más pequeño de Colombia con solo 15 kilómetros cuadrados. Sabaneta es conocido como el municipio modelo de Colombia o Vallecito de Encanto. Mi nombre es Lina María Elizabeth Molina Gallego, coordinadora de Cultivarte Copacabana. Copacabana es un municipio ubicado al norte de la ciudad de Medellín. Está entre los municipios de Bello y Girardota. Es un municipio que le apunta mucho a la cultura y al deporte a los jóvenes. Celebramos las Fiestas de la Naranja y es llamado Fundadora de Pueblos. Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jonathan Caicedo Montoya y soy el coordinador de Cultivarte Espacios de Bienestar Río Negro. Río Negro es un municipio que está ubicado en el oriente de Antioquia y es conocido como la cuna de la libertad. Mi nombre es Daniel Gómez, soy el coordinador de Cultivarte de la Ciencia. Mi nombre es el centro ubicado al oriente de Antioquia y se caracteriza por ser un pueblo de Ciencia por excelencia a nivel nacional. Además de esto, cuenta con gran mérito de cívica y por ser un pueblo florecido por excelencia. Anualmente celebramos las Fiestas del Tordo, las Bocicletas y las Flores. Soy Angie Giraldo, coordinadora de Cultivarte Espacios de Bienestar en el municipio del Centro de Antioquia. El Centro de Antioquia es ubicado en el oriente de Antioquia y está con municipios como el Turñol, Granada, Cocorná, el Carmen y la Arunucha. El Santuario es una gran despensa agrícola de todo el oriente antioquiano. Les cuento que el Buñuelo, por su receta especial, ha sido parte de la gastronomía típica del municipio y ha sido reconocido a nivel regional y nacional. Hola amiguitos, mi nombre es Olangy Montoyo Campo, coordinadora de Cultivarte Sonzón, un municipio del suroriente antioqueño, cuna de colonizadores. Además somos el segundo municipio de Antioquia con más museos. Y cuando nos invitamos a cantar el municipio de Antioquia con más museos.